Noticiero, enlace Magazine informa. Hemos tenido ya algunas precipitaciones todavía de manera moderada, sin embargo, bueno, pues revisando los reportes de esta semana y finales de la semana anterior, afortunadamente ya tenemos entrada de agua a las presas, por ejemplo, que sería una manifestación de que estas precipitaciones, pues ya pasaron de mojar el suelo, que es la primera parte que cubren las lluvias y enseguida empieza el agua a escurrir. Todavía la extracción de las presas sigue siendo bastante mayor que la entrada que tiene todavía de manera inicial en esta temporada de lluvias. Y estamos todavía en el estiaje. Si bien alrededor del estado de Durango ha habido estados en los que se han presentado precipitaciones importantes, pues aquí en el estado de Durango han todavía sido de manera incipiente. ¿Y cómo nos encontramos? Pues en este momento con la entrada de humedad del Océano Pacífico que nos va a seguir trayendo esta posibilidad de que se presenten lluvias, todavía así de manera puntual, aislada y con niveles de precipitación no muy altos. Sin embargo, bueno, pues este es el inicio y que le trae un descanso a algunas áreas en las que, bueno, pues efectivamente es una situación dinámica. En aquel momento se está hablando de un fenómeno de niño, el cual en este momento está ya de salida y en una transición hacia un cambio en el clima. Ahorita el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional dice que las lluvias de los meses de junio, julio y agosto están en la media de lo que sucede de manera ordinaria. Entonces, se espera que sea un buen año en ese sentido. Sin embargo, bueno, pues hay dos situaciones que deben de tenerse en cuenta. La primera de ellas, la cuestión de la protección civil. Una vez que lleguen las lluvias, que ojalá y esto sea muy pronto, ya de una manera regularizada, pues también hay la posibilidad de que las corrientes empiecen a conducir agua y por lo tanto las personas y sus bienes deben de mantenerse en niveles seguros. Y por otro lado, el uso suficiente del agua para que nos alcance para sostener las actividades que dependen de este uso de agua. Ahora, está usted bien informado.